Muy buenas a todos, Terrarians, y bienvenidos de vuelta a 800% Y bueno, han pasado unas cuantas cosas desde el último capítulo Que vendría siendo básicamente nada, nada, porque no han dicho nada, literalmente nada Y bueno, ¿qué haremos hoy? Hoy vamos a ir a por el golem, así bien hablado, vamos a ir por el golem Y con suerte, la verdad es que no me va a soltar nada que necesite Pero psicológicamente yo estaré más feliz, y ustedes también He estado bastante ocupado haciendo muchas, muchas cosas Parece que no, pero el estrés que sufro gratuitamente no me gusta para nada Joder, es una persona muy desesperada y si no puedo hacer una cosa me desespero un montonazo Por esa razón esos días he estado más pensando en completar lo que tengo que hacer Y ya ponerme a hacer lo que normalmente hago A fingir que estoy a gusto y no grabar a gusto Pero por suerte hoy creo que llegué a un punto en el que ya me siento un poco más tranquilo Y bueno, vamos a completar 800% que hay que terminar esta serie Pero es que ya, vamos a ver, tengo una llave por aquí, me pican a la nariz otra vez Creo que me voy a resfriar, o creo que ya estoy resfriado Alguna tontería por el estilo No tengo ninguna llave Ah, es cierto, tal vez he matado una plantera Tengo que tener la llave, compañero ¿Dónde estás, güey? Se los juro que no la veo No la veo No la veo No la veo No la veo, no la veo Y bueno, ya hemos pasado los 10k Room for, yo que sé, 100k, 20.000k, yo que sé Hay muchas k's que pasa por ahí Y bueno, en resumidas cuentas, muchas gracias a todos No he dicho nada todavía, no he hecho el video de preguntas y respuestas Que ya no tengo pensado Con otro video de fondo Bueno, no de fondo, ya veremos qué hago Pero bueno, ya tengo en mente unas cuantas cosas Espero completarlas Y no tengo la llave de la mazmorra del golem A ver, última vista rápida No la veo por aquí Veamos, estoy cansadísimo Todo el día he estado en el PC viendo cosas Estresado, o sea, no normalmente que estoy así haciendo nada Hola No la tengo No la encuentro o no la tengo No está aquí, nada Y dónde estará, no sé Entonces entraremos a la mala Siempre hay dos formas de entrar A la buena o a la mala A la cañita se ven las flores todas de pie Hola No, no tenemos nada Pues ni modo, vamos a ir como vamos Vamos a ir como vamos Bien, bien, bien Y vamos a ver los comentarios del capítulo anterior Ya sé que han pasado unos cuantos días Pero bueno, tengo La necesidad de hablar de algo Seis, vamos Vámonos, pequeño pony de arena Vamos a vernos una de estas de una vez Y ya, si tenemos un bono extra Veamos, comentarios anteriores Uy, la corrupción ya me alcanzó Papus Dice Terra, ¿cuánto me das si te digo que quizás esté bugueado el bioma donde te salían las arpías? What the fuck ¿Cuánto me das si te digo que quizás esté bugueado el bioma de donde te salían las arpías? ¿De dónde me salían las arpías? No me acuerdo, Papu, así que pierdes No me des un like Sino un bebé Me De África muere What the fuck Dislike No lo entiendo Terra, yo entonces Es que las preguntas son muy raras compañeros Miren, se lo vale tal cual Terra, yo entonces como colo Respuesta El Selenian Y Lala B-Queen Carita feliz Pues te quedaste a gusto, ¿no? Como yo no me lo entiendo ni papa Eh... Hoy va, hoy va, hoy va Me están matando, güey Ah, maldita vida Bueno, no pasa nada Vamos a entrar a la mazmorra del golem Que no es precisamente muy... Eso sí me dijeron que hay muchos bulbos Pero no he jugado mucho, así que no... No debe haber cambiado mucho, ¿verdad? Vamos a ver si hay bulbos Ahorita que entra, estará el mapa garroto Y así empezando y saludando Vete, quiero verles comentarios Porque hacían de un bulbo Eh... Había un bulbo de plantera en el minuto 3.20 Te ponemos un 3.20 Y aquí dice que está... Pero ponle play, compañero Yo que sé, no veo nada, papu Juega que te pasa teléfono Estás lento Bueno Te soltó el spinner Y... Te soltaron el spinner Y mira... Ah, snipers Estoy un poquito perdido este día El sniper Y le miré el sniper Por el tema de que pregunte Que sí, ¿qué creen que me soltaron? Pues soltaron dos armas melee Seguidas Las buenas, básicamente Bueno El, 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 este El... El Kraken sí es muy bueno El otro, la Keibra No es que sea tan, tan bueno Alguien dijo que por aquí envió un bulbo Es Orocalcum, papu Orocalcum Se notará un poco más cansada mi voz No he estado hablando precisamente Pero sí que he estado Viendo muchas cosas Me arden mis hojasos Mis hojasos gamers Pero estoy más perdido que la vida, compañero Entra hasta por acá Ya, déjate cosas, Terra La profesionalidad es tu profesionalismo Recuérdalo siempre Veamos Pero por una razón perdí mi llave Así que nada, aguanta buena la fuerza Espérame Entra por aquí Y pasamos, ¿verdad? Sí, estamos dentro Hello, my friends A ver, este día Igual que en Hardcore No habrá trampas Veamos Listo, todo calmado Bien Veamos más comentarios, papu Tengo ganas de ver comentarios Oye, aún tienes el Terraria Pirato Ya lo compraste Lo compré año pasado, papu Terra, me gustaría Me gusta la idea de los enemigos que odias O el video del top de los enemigos que odio Tendría que revisarlo Porque hay unos cuantos que realmente me caen muy mal Por cierto, antes de que se me olvide Y si es que estás viendo este video Un saludo y un agradecimiento muy grande A Steven Compañero Steven Muchas gracias por ayudarme este día Y poco más Realmente, ya sabes que mis agradecimientos no son tan buenos No quiero responder nada Veamos Terra, tengo una teoría Si el duque hace charnados en el suelo Si es una plataforma de asfalto En el aire y usas una poción de gravedad Del duque charnados O no Si los haría Los hace donde te pegue Así que no Le vale chosto Si estás muy alto Te dispara y los hace en el aire Si es el hardcore, compañero Más hardcore que comer piedra Si te tira el charnado Y dice, bueno En el suelo te alcanzo Pues ya está Jeje, dice Pero Si te dos tira Y te pega en el aire Y me cago en la vida Y no te puede dar Lo va a hacer en el aire Ok, muchas trampas Trampas Everywhere Hace mucho que no he tenido Una intrusión en la Más morra del golem Con tanto problema Las armas de plantera Real, realmente Me gustaría tener una Para pelear contra el duque No quisiera ir con el Skyfracture todo el rato Veamos Pero es que Me cago en la Malita casualidad De generación Bueno, no me interesan Pues aquí hay Cuarenta mil, ¿sabes? Casi Casi, pero no casi Esa trampa Bien Después de tres trampas Veamos Vamos a ver este compañero No puede subir nadie Por aquí Quiero ver si hay Una plantera Por aquí Cerca Y me dijeron Que por aquí O sea, el minuto Que me decían Aquí tiene que ver Algo rosa Que es el bulbo Ok Tranquilos Compañeros Estaré cansado Pero no soy tonto Ya soy tonto Sin estar cansado Así que no pasa nada Es que yo no sé Compañeros Yo Yo Te lo juro Que no veo ninguna O me estoy troleando Yo solo También puede ser Esto es de localcum Ok Localcum Bien Yo también Bien Bien Nada Eso también Bien Es cierto que por aquí Cuando estábamos buscando En una casa De aquí Se veía Ah, aquí está Es cierto En el video anterior Te dije Y estamos cerca Vamos A ver si consigo un arma De las Que suelta ella Tiene tres Si mal no recuerdo No sé cómo se llaman Pero tiene tres Si mal no recuerdo Así que vamos a ir a ver A este hombre Y a poder ser En este capítulo También quiero Invocar la Martian Madness Tal vez sea un poco Más complicado De lo que creo Pero La Martian Madness Tiene armas muy buenas Que es la Cepashingan Y el Blaster Charger Cannon El Cannon De Charger De Blaster Veamos Muere 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 El Sky Fracture Como digo Es bueno Pero como que dispara El proyectil sale muy rápido Pero dispara bastante más lento El Arpa Dispara más rápido O sea, pero los proyectiles Son muy lentos Puras Puras contras Veamos Tengo las pociones Lo bueno Me voy a alejar Me interesa poco Donde vengas Me cago en la vida Que casualidad Que justo no paso por ahí La mala suerte Veamos Bien Mapa Me queda clarísimo Vamos por aquí Fuimos por acá En algún momento Tengo que topar con algún agujero Y ahí Vamos a matarla Veamos Mirar de mis ojazos Aquí estamos Venga Compañera Tírame tus bolas Pam 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 Tengo la ventaja ahora Con la armadura esta Las bolas de plantera Son lo peor Cuando me tiro una bola Me quiero morir No puedo soportar Son demasiado hardcore Para mí Qué bonita canción No pega nada Con la de plantera Pero bueno Se entiende De momento de vida Vamos bien Joder Pego con sus bolas El Arpa Para atravesar todo Cualquier momento Me pongo el casco Y regenero Vamos a la mitad de vida Pero al cambio ¿Vas a ver no dispara? Ahí está Estoy curando Bien, bien No me curo tanto Como quisiera Pero Ahí que va Si me quita más daño Que el que me curo ¿Verdad? Es que hay veces Que tienes una suerte Increíble Que la pasas por un lado Y no te hace nada Ahí está ya Curao Venga Cepapu Bueno Mambu Lo que seas Es una planta No tiene género ¿Sabes? Realmente Todas son Erramafroditas Todas se Autopolinizan Eh Muere 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 Si no No creo que Haga plantas Con género Listo Muerta No No me sueltes Esto Compañera Ah Traición a los Terrarians De 800% En resumidas cuentas Ya me quedé sin bulbos Tiene que haber uno Pero una parte Súper complicada De llegar Vas a ver Vas a ver Terraria Compañero Que te conozco Como si me hubiese mañana Ok Aquí está El Gucci Esas cosas que ocurren Vamos a ver Nuestro compañero Golem El Golem Suelta La Ray Gun Que Bueno Después de los últimos Vídeos Supongo yo Que comprenderán Que no es muy buena ¿Verdad? Así que sí Hola Ahí voy Me caigo Ah Me pica Piu 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 Joder Es que Se fijan como Le pego Pero como que No le hago mucho daño Realmente Es la sensación Que me da Como cuando traes un arma Que no es del momento Pues eso Que susto Me dio las cosas Veamos Hola Uno de cinco cofres Bien El eclipse En el eclipse Hay el Toxifask O Flask Y Tampoco es que es un arma Bastante Bueno Pichico chinero Las únicas armas buenas De la clasificación Otro Es el Es el Last Priest El Nebular Blade Y el Nebular Arcanum Y el Nebular Arcanum Dos Dos Compañeros Quiri 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 Muere 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 Y un Y otra El instinto de hardcore El instinto de hardcore Me veo loco Listo Aquí llegamos a la caverna Supongo yo Ah no No pero estamos cerca Eh papá ¿Dónde vas compañeros? Veamos Quiero seguir viendo más comentarios Pero está como un poco complicado aquí Vamos a ver No viene nadie No atacó a nadie Nadie me ataca a mi Todo el mundo contento Veamos Me parece Me parece A ver La serie hace Joder Que son dos Que estoy muy ciego compañeros No se preocupen Me empecé a ver la serie Y joder No puede pasar por ahí ¿Verdad? Ni saltarse esto ¿Verdad? Claro Claro que si puede Todo el mundo puede Muere también Muere Se fijan No lo mato Joder Que poco daño tiene esta cosa 64 Veamos Me empecé a ver La serie Esta hace Hace bien poco Joder Me está encantando Entre la espera Para el siguiente capítulo Me veré las otras series Mucha suerte Pregunta Soy un nuevo Unterráneo Ok Joder 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 Primero vamos a matar al golem Y nos retiramos Y le damos comentarios ¿Qué les parece? Terra Sí Porque como yo soy el único Que me puede responder En este momento Pues sí Nos calmamos Y vamos A ver Trampas Hola ¿Cómo estamos? A ver Lutal Bien 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 Pum 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 Veamos aquí Pium 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 Por eso no traigo las alas de Arcaliza Solamente son decorativas Las alas que traigo son las de Frost Veamos Hay que quitar las trampas Cago siempre Disfruten estos lagazos Con suerte van a ser los últimos Con suerte Yo también lo espero No crean que no Joder Intrusos Intrusos A través de la pared Otra trampa Bien Joder Por qué uno me odia Ay se muere Qué bueno A ver Soy nuevo en Terraria Y no sé muy bien Qué hacer al principio Me recomiendas para empezar ¿Qué me recomiendas para empezar? Pues Veo una serie de las primeras Compañeros Y te digo Que no te podría decir En este momento Pero te recomiendo Que veas la guía Súper larga La hiper larga La ultra larga La que tú quieras Y vas a ver Que encuentras mucha información A mí me salió Una medusa En una estatua Matagrivernos Una medusa Así Meter La acidez Ok Tengo que haber muchas acidez Me ha pasado más antes Terra No lo puedo creer El ojo de Cthulhu Me soltó los binoculares A la primera vez Que me lo soltaron Bastante good Es un suertazo Realmente No se invente mucho Pero joder Es como un logro Más que natra Más que natra Compañetro Lo ves y dices Wow ¿Qué es esto? Los binoculares A mí me lo soltaron Y me acuerdo Joder Me cago en la vida Sinceramente Está una estatua Detrás Maldito mundo Loco Joder Una estatua Detrás Uy Se hubiera pegado Al de este Camos que lo tumbo Una estatua Detrás Del altar Saben Como si fuera Lo más normal Del mundo A ver si yo llego A quitar todas las trampas Hoy Bien 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 Por fin Tiramos Esto Tiramos Esto Esto Al temple ¿Qué? Ya ves tú Esto 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 Y esto Ponemos Esto por aquí Vamos click Tomamos todas las posiciones Y volvemos a este hijo del mal Ya con el Con el arpa Espero hacerle mucho daño Sinceramente Lo espero con el alma Bien 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 Ahora me sacaste a Ray Gun Y me voy de aquí Realmente no me interesa matar al duque Al duque Al golem Lo que me interesa es que se active Lo de la Martina Madness Que es lo que realmente me interesa What the fuck ¿Por qué vuelve tan fuerte? Ah, tengo la posión La posión de gravedad ¿Qué pasa, fucker? No pasa nada Compañero Lo tengo para darts Y recibir Me estoy confundiendo un montón No se preocupen ¿Ok? Que soy consciente De que ustedes se confundan Yo igual ¿Ok? Uh, el daño que le hacemos Tío, 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 tío Realmente no se debe ser pegando Pero fingiremos que sí Aquí estamos Ya Visualmente bien ¿Puedes ir a estos compañeros? ¿Qué, qué, qué? Muere, compañero Cuerpo ¿El duque qué se supone? ¿Qué? Ya hemos hablado de este tema Pero no sé si alguien me contestó O sea, es de metal De... ¡Oh, miren! Pero la vara de tierra Es una varita ¿Verdad? ¡Qué pena! ¡Guau! No la voy a poder usar ¡Qué horror! Me siento tan desprestigiado Veamos Felicidades, TheGamer Terra ¿Qué me recomiendas para Moon Lord? En experto Soy mago Mucha suerte Realmente magia es bastante buena El Nebular Blaze Tiene muchísimo daño No vas a poder usar mucho El casco de regeneración Técnicamente La mordida lunar Evita que pueda regenerar Pero... De que esto sea cierto La verdad es que nunca lo he probado Muy bien No es que se puedan hacer Muchas pruebas con Moon Lord Teóricamente La mordida lunar Cuando te tira el tentáculo Te inhibe No puede regenerar Pero no sé si... No puede regenerar de él O cómo es el tema Pero técnicamente no puedes Debería probarlo Con las damas vampíricas Y esas cosas Con el casco de regeneración Pero bueno Con la armadura de espectro Casco de daño El Nebular Blaze Pociones Que no se te van a acabar Daño Y esas cosas compañero Y suerte Porque Sabes que tienes poca defensa Y unos cuantos golpes En experto De Moon Lord Son jodidos ¿Qué pasó? Pues me está picando un mosco Y sentí como Como que me está matando Pero no pasa nada No quiera con el arpa El arpa for the win Piu, 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 piu Como no le quiten los brazos Antes de quitarle Bien, bien, quiten de acá Por lo menos ¿Para dónde vas, animal? Ok, ok Sigue la fiesta del puño La fiesta del puño Agua, agua ¿Me puedo quedar aquí, de hecho? Bueno, yo no sé por el láser Solo faltaría Que la cabeza El láser de la cabeza No atravesara bloques Y el golem se convertiría En el boss más simple De todo Pero más simple Se hace, ¿no? Damage Fula FK, compañero Fula FK Sí, se podría hacer En una granja FK del golem Un sistema de invocación Automática También sería súper bueno Te puede morir Gracias Ya tengo menos daño Es cierto Listo Me saltó El ojo del golem Y el trofeo Espero que me saltó de arma Bueno, el ojo del golem Es cierto Entonces De buenas a primeras Vamos a quedarnos Así ¿Qué les parece? Ya después Vendremos con armas mejores Y invocaremos Más para más cosas Veamos En un momento Guardamos esto aquí El ojo del golem Me sirve Me gusta Para hacer cosas Debería hacerme un Pero porque lo cambiaría A ver Que no sé Porque lo cambiaría Celestia Clufa Está bastante bien Y este me gusta mucho Bueno, como sea Vamos a quitar este Por esto De aquí vamos a guardar Las tarjetas solares Vamos una ¿Por qué no? Veamos Ahí va Que bien Motron de primeras No me salta nada Pero bueno Útiles Alas de Motron For the win Ahí va Muérete Polilla En español Se llama polillón ¿Sabes? Va a cagar Que es una polilla ¿Sabes? Es una polilla grande Pero No necesito Que me lo recordaras Gracias Terraria Veamos En lo que viene Que me interesa Podemos pasar de eso Muy fácilmente Veamos Más respuestas Por acá Mueva Joder El vampiro Es un puto Voz ¿Sabes? En este momento Mejor el arpa Trae a todos los enemigos Y luego El efecto este Así que nada Me encanta Como hacen los sonidos Se dan cuenta Si disparo a lo largo Dispara más rápido Se dan cuenta Y si hago así Se baja la velocidad Ven aquí Polillón Polillón ¿Dónde estás? Aquí estás Ah ¿También te pega el huevo? ¿En serio? Vaya caca Toma a ver ¿Qué es? Uy Un deli Esperen Verete Verete Hemos expertos Se revienta Pero tres veces Se murió No se murió Vamos a regenerar Pronto Ahí va Baby Motrón Vamos Regenera Toda la vida Por favor Voy a matar el motrón Grande Nada más No pude ¿Verdad? No pude Me estoy callado Porque no quiero morir Bueno ya estoy Regenerado totalmente Vamos a tener más daño Lo que pasa es que el motrón Se murió ¿Verdad? Al parecer Sí Joder Vaya fiesta Que están aquí Hecha un desastre ¿No? Necesitaría matar a los Estos No Pero tampoco Me interesa matar a Al doctor Flyman ¿Verdad? ¿Verdad que así es como se llama? Terra Parece ser que así Veamos A ver si puedo leer una pregunta Antes de que venga alguien a joderme Estoy a poner a pocar aquí quieto Y teóricamente No debería venir nadie Veamos Tram Papapapa Hace el reto de matar al duke firme Con el aislamiento de preplantera ¿Preplantera? ¿Cuántas containers? ¿Cuál? ¿Cuál desafío? Eh, tú sueltame lo que quiero Ahí va Un hiberno La fiesta que se hace aquí Es bastante buena Si tuviera el charger blaster cannon Eh Bueno es que sea mejor Pero joder Joder Con este compañero Que no es tu momento Viene Que viene Que viene Que viene Que viene ¿Te murió? Eh va Otro motrón Que casualidad Que no estoy buscando Terrarians A ver Recuerda Que no estoy buscando Motrones Que estoy encontrando Pues el de los motrones Claro Que va Que va Me muero Uh Cúrate 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 Ay me casi maná Pociones For the win Un recargo de maná No Tiene un montonazo de vida Las polillitas Estas Vamos Vamos Si较amos Tarpasos De darle a todos Mejor Paralapababababababababah ¿沈 himno otro ya? Nej Ah no Quizá Ostras Que invoca 40 de estos y nos jodemos bastante Qué pena que no pueden crecer, ¿sabes? Sería bien que los motroncitos esos crecieran Y te pudiesen soltar los objetos Sería demasiado potente, ¿no? La ancheta es, pero ¿Qué podría traer que me sirva mejor que esto? No, 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 realmente Ahí va, ahí va Es que invoca un montón, yo qué sé ¿Dónde te vas, compañero? Relájate ¿Motrona o motrona? ¿Qué es que se pone que es? Bueno, pone huevos, es motrona Es una motrona Por alguna razón, siempre que me acuerdo de motron Me acuerdo de una película de Godzilla Súper vieja Probablemente ni la conozca Cuando yo la veía Ella era vieja, imagínense Ustedes que me van a estar conociendo Pero súper, súper vieja Nada de Godzilla, este Super HD Que sacaron últimamente Que la mierda, tú, vampiro O sea, sé, pero Vamos La película era malísima, ¿ok? Salía un motron De papel En una ciudad de plástico Pelando contra un Godzilla Y todo epic ¿Por qué motron contra el Godzilla? La verdad es que no lo sé muy bien No me lo cuestioné Yo estaba fascinado viendo a Godzilla Pelando contra una mariposa Que primero era un gusano Y luego se me hizo una mariposa Pero el hecho es que era eso Y ahí está Fue la épica historia que les contó La historia de mi juventud Realmente no me acuerdo O sea, lo típico que diría cualquiera Desde el año tal La verdad que no tengo ni idea Solamente me acuerdo de eso Que era súper feo Pero feo, feo Lo ves ahora y te ríes Hacia el estilo Power Rangers Así fácilmente Eh, Flyman, Flyman Aquí saco mi Toxitrap O como se llame ¿En serio? ¿Nadie? ¿Se acuerdan esos de los Power Rangers Que se transformaban en el Megasword? O lo que sea Y salía a la ciudad de plástico Bien hecha, ¿no? Hasta donde lo acabía Y el Megasword era una persona Disfrazada del hecho O que, como sea La gracia de eso Pues imagínense A lo cutre y muy viejo Pues así Esa es la película De 1800, 1900 Yo qué sé Me sueltan el coso ese O sea, es la típica cosa Que me sueltan La vendo Que no me interesa Y ahora que lo quiero No veo mucho avance Sinceramente Aquí está otro, mira Este va a ser el bueno Es el Vengador Fantasma Bueno Ni Vengador, ni Fantasma Ni gracias Si tuviese No me acuerdo como sea el otro Lo que sea El Rast for Pine Ni se me acercan Papu Ni de cerca O nada Voy a dejar un poco Para desembocar a eso Desembocar Desaparecer a estos Butcher No me han asustado nada ¿Verdad? Una asparrata del héroe Y un yo-yo Prácticamente Melee Las pociones Venga For the win Si yo ocupo más Me las hago No pasa nada Hola No hay nadie Que excepcionante Joder Un Flyman ¿Sabes? Por favor Te saldrán un Sniper A los 200 subs A los solo A solo 200 subs Primer comentario Juega Minecraft En PC Cúmpralo Descarga No compras algo más O le hagan En Pocket Edition Minecraft No tengo muchas ganas De jugar Minecraft Ya lo dije ¿No te gusta Terra? Si me gusta Minecraft Yo pienso que Minecraft Mejor O sea Esto es una cosa Que he estado pensando Últimamente Pero bueno Esto lo dejamos mejor Para un día Que platicamos más Del temario El hecho Es que Minecraft Me gusta En su tiempo Lo juegué muchísimo Es un buen juego No voy a explicar ¿No? Es lo que es Punto Cada quien tiene sus cosas Cada quien tiene sus detalles El hecho Me gusta Me gustaría jugarlo Bien O sea Soy una persona Que ya saben Que me encanta farmear Y Minecraft Pues te cagas Es eso Es Minefarm Mejor dicho No Minecraft Porque crafteo poco Realmente Más que nada Conseguido objetos Y con mods Porque los mods Le agregan mucha vida Al juego Porque así solo No tiene mucho Me gustaría muchísimo Jugarlo Pero bien jugado Y no es que me vaya Muy bien Para jugarlo Grabado Entonces Es por esa razón Que no lo juego Suéltame el Toxic Flask Por favor No, gracias Tú eres el bueno El Vengador Fantasma Pues no, tampoco ¿Nadie va a ser El Vengador Fantasma En este capítulo? El Fantasmon Debería terminar De grabar Debería terminar 800% pronto Yo creo que va a ser Mi prioridad Para mañana Llego al Endgame Fácil Si digo Juego Juego mucho Punto ¿Por qué no les pego? Compañeros Si salen detrás De mirar las balas Esta Para este capítulo No conseguimos Nada Literal Nada Matamos al Duque Pero Al duque Al golem Pero Tú eres el Vengador Fantasma La leyenda La leyenda Falleida Aquí está otro Falleida Le damos Nada ¿Por qué nadie Me quiere? No quiero No quiero la gran cosa No estoy pidiendo Un 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 Las Prismas Ostras Me matan Para el siguiente capítulo Mínimo Voy a tener El Razor Pine Compañeros Mínimo Ok Tengo invocadores Así que no me va a 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 Joder Muéranse ¿Cómo se dice? Muéranse O muéranse Vamos Se hizo de Dian Y yo Encantado de la vida Realmente ¿Qué es eso? Es un Psicopata este ¿No? Le hago Dos de daño ¿Verdad? 18 24 Veamos 70 Ya he perdido Veamos A este Nada No hemos saltado Nada Nadie Ok Vamos a terminar En los comentarios Y vamos a terminar El capítulo ¿Qué les parece? Chicos En el siguiente capítulo Les prometo Estar bien Equipado Eso compañero Geometry Dash Lo veremos Terra Sufriendo por Planteras Y yo tengo Una granja De ellas Editado Editado Papu Mark Rush Saludo ¿Cómo se consigue En las alas de Arkalis En las 3 Surbach Del modo Experto Con la probabilidad Del 4% Una de cada 240 Terra Por favor No subas Minecraft Cuando te compre la PC Por favor No subas Minecraft ¿Por qué? Pregunta Martí del Paladine Terra 109 Por tocar tus Bolas Por tocar tus Bolas Me tocan las bolas Y me quitan mucha vida Oye Terra Creo que mi serie favorita Fue 100 De 100 a 400 De invocador Realmente A todo mundo Ya veremos Que pasa Terra Tu deberías De tener Muchos más subs Y más likes Eso te mereces Por La gente no sabe Sobre lo que Es bueno Pues realmente La gente Lo que quiera Yo no sé Quien Nada más Digo Y hago Realmente Digo Y la gente Que quiera Atender Pues gracias Y si no Pues nada Batota Espectral Furian Batota Espectral ¿Cuál es el Boost Que te ayuda Que más te ayuda Y por Qué Me amas Preguntas Y aleatorias ¿Cuál es el Boost Que más me ayuda El bien alimentado Sin lugar a dudas Terra ¿Te gusta Undertale ¿Os lo has Oído alguna vez? Sí, me lo acabé Las tres rutas Terra Ayer Miércoles O sea Uh Acá jugué Touhou 4 Lotus of Anistory Y llegué Porque mi mamá Me mandó a bañar Tercer nivel Con 4 millones De puntuación ¿Qué tal estuvo? Depende ¿Qué lo jugaste? Un partidilla Siempre dan una vida En modo normal En modo normal Papu Juealo El lunático Y a ver hasta dónde llega Joder El lunático Es una bestialidad Yo juego el 5 Más que nada El Square O El Mystic Square No sé cómo se llama En modo normal Llegó al boss final Y en modo lunático Nomás lo jugué una vez En modo lunático Y llegué al Nivel 4 Creo Pero es que en modo normal Es una bestialidad Compañero Te soltaron el sniper La escopeta táctica O el kraken La tiraste al kraken Lord Gracias por un saludo De Erra O Temo ¿Por qué le diste Más información? Porque quería ver Toda la información Terra Te lo juro Me hice una granja AFK Con estatua Y conseguir la cabeza De Medusa Me quedé con una cara De WTF Lo voy a hacer Compañero Y como no sea Tan tan Terra Yo tengo Yo juego Imagínate que se pueda Te consigues una estatua De compañera esta Y tienes una buena arma Prejar mode Así que yo voy a ver Yo juego Terra Android Y quisiera saber Cómo conseguir La espada Terra Y si existe Saludos Terra espada La espada Terra 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 Blade Igual que en PC Compañero Excalibur La espada de la noche Y espadas rotas Del Edward La llave de hueso Estaría bien ¿No? Como lleno cactus Terra ¿Cuál fue tu primera impresión En matar al duque? Al cultista Y a Moon Lord Por primera vez Póntala Yo me llamo Brian Y no soy ladrón A ver Brian Eres simulando ahí Al matar al duque La primera vez Fue bastante fácil Eso sí me acuerdo Lo maté normal Y yo iba más nervioso Que otra cosa Y lo maté Y dije WTF No era más complicado Al cultista También Porque lleva con la Shine Gun Y no maté tanto Tardé un poco Pero no maté tanto Pero a Moon Lord Sí que tardé mucho En matarlo Pero mucho Mucho Como siete intentos Y cuando lo maté Salte de la silla Y dije Sí Muerte pulpo Y le llamé Moonly Y ya Y para adelante Volví Papu Pro I am the best Saliste de presión Que bueno We are in the brother Pues después Pero se me soltaron Terra Voy a empezar Una partida De 100% ¿Qué clase me recomiendas? Invocador Inexperto Si sufre Terroría sniper No El pirata No Hola Terra Hay algo que No entiendo Si por decir Compras El Terraria Desde Steam Y En un computador Y lo tienes instalado Luego Al abrir la misma cuenta En otro computador También se puede Tener O sea Se puede tener Nosotros como Tengo tiempo Me gustó el video Saludos de Colombia Pues nada Gracias por creer Que no soy un ladrón Que bien Eso me hizo feliz Realmente no sé Muchas cosas de Steam Pero teóricamente Cuando tienes el Steam Descargado Y Inicias una partida En algo Te aparece en ejecución Y no puedes poder Ejecutarlo Solamente uno Pero dos PCs La verdad que no sé Mercader Escalepto Tenía mi nombre Like si lo notaste Billy ¿En serio? ¿Billy? ¿Billy? ¿El Billy? ¿Nuestro Billy? Respondiendo ¿A cuál es la peor arma melee? Probablemente la Excalibur Buen video Pues depende compañero La Excalibur Te sirve un montazo Si no cuentas Ninguna espada buena En el Hard Mode Si no te sueltan Las garras fetidas O no las puedes conseguir La Excalibur Viene bastante bien Un poco Pero bueno Mejor que eso Y bueno A llegar tarde Joder Pero buen video Olvídate Yo también hice trampa Yo juego Terraria En iPhone Y también tengo Terraria en Samsung Pero hackeado Me puse las alas del duke Pero igualmente La conseguí por segunda vez Yo la puse Pero visual nada más O sea No están usándose Las que tengo Yo creo que son mejores Así que Terracual fue la peor decepción Que te has llevado En el juego La peor decepción Que me llevado En el juego Déjame pensar Sniper Lu Hola Terra Saludos Gracias Es un saludo Favujuan Camilo Segundo comentario Sin contar El de Ter Mega Ha sido el segundo La peor decepción Que me he llevado En el juego La peor decepción Que me he llevado En el juego La verdad es que no lo sé Nunca me he puesto A pensar en cosas así Como siempre he visto Esto más a lo técnico Nunca me he puesto Así a sentimentalismo De pensar en Joder Que bueno está esto O me gustaría Que hubiese esto Realmente yo siempre veo Lo objetivo Digo mira Aquí para allá Es esta lista Y esta lista Y esto esto Y si no pues Nada Pero la peor decepción Que me he llevado Pues Como no sabría Responderte Te podría decir Que en este momento Que no veo Ninguna plantera Ninguna Sabes Sabes o no sabes Es una pena Realmente Tiene que estar Por aquí abajo Para joder Nada más Que si no Pero bueno Para el siguiente capítulo Voy a tener el Razor Pine Por lo menos Ya hicimos un evento De la Frost Moon Y ya vimos Que tan complicado es Ahí está Otra plantera En donde mismo Bueno Como sea Muchas gracias por haberme Acompañado en este capítulo Ya para el siguiente Ya estaremos jugando De manera normal Este capítulo Lo hice más Para poder contarles Un poco De lo que estoy haciendo Y espero Poder cambiar El temario Ya sabemos De que estoy trabajando Así que Estas cosas que ocurren Espero que les haya gustado Y recuerda Dejarle un like Y comentar Para el siguiente capítulo Mencionarte Y decir muchas cosas Sobre ti Preguntas interesantes Espero hacer el video Pronto también Y nada más Nos vemos Hasta la siguiente Adiós Chau 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 ¡Gracias!